¡Hey! ¿Qué se dice parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Vamos a ver la interfaz básica del juego dentro de la batalla para todos los que son muy muy nuevos en este tipo de juegos para que entiendan cómo funciona más o menos y vamos a verlo desde arriba hacia abajo como se dan cuenta pues acá aparece arriba lo que vendrá siendo el nombre de nuestro enemigo luego donde dice ronda 1 como el juego es por turnos entonces vamos a ir avanzando rondas normalmente un juego largo llega hasta la ronda 10 y la ronda 13, 14, 15 son rondas que ya se ponen muy complicadas viene una mecánica diferente que se llama el Blood Moon en cuanto después de la ronda 10 cada vez que se avance a una nueva ronda el juego te va a ir quitando cierta vida a ambos jugadores a todos los Axis que se encuentren en este momento pero bueno por ahora vamos a mostrar lo que son lo básico después de esta ronda aquí pueden ver la prioridad de turnos es decir quiénes son los que van a atacar de primeros y esto depende de la velocidad de los Axis esta estadística de velocidad que se encuentra por aquí pero además de eso no solamente depende de la velocidad en este caso pues estas maquinitas del modo aventura son muy lentas pero muchas veces jugando la arena jugando contra otro jugador te vas a encontrar con Axis que tienen exactamente tu misma velocidad en este caso 52 en este caso entonces te preguntarás cómo hace el juego para definir quién ataca primero pues bueno aquí hay dos factores adicionales por los cuales el juego le da prioridad de turno a alguien ya que si ambos tienen exactamente la misma velocidad entonces el siguiente dato que se toma en cuenta es la cantidad de vida que tengan esos dos Axis en ese turno o mejor dicho para el turno que van a jugar entonces el Axis que tenga menos vida aunque tengan la misma velocidad aunque sean exactamente el mismo Axis con la misma velocidad el que tenga menos vida va a atacar primero que el otro no importa si es la vida total o si ya te desgastaron algo de vida con ese Axis si tu Axis tiene menos vida que el Axis enemigo entonces vas a tener la prioridad de turno para el siguiente pero además de eso supongamos que ambos Axis tienen exactamente la misma velocidad y también tienen exactamente la misma cantidad de vida ya que eso es un caso que también se presenta mucho cuando eso sucede entonces el juego define la prioridad de turno por el Axis que tiene la ID más baja es decir el que nació antes que el otro aquí donde te estoy mostrando en este número esta es la identificación es la cédula de Axi ciudadanía entonces el que tenga este número más bajo si ambos tienen la misma velocidad y la misma vida va a ser el que tenga la prioridad de ataque y esa sería como la última forma que tiene el juego de determinar quién va a atacar antes que el otro luego aquí tenemos el conteo de cartas aquí podemos tener un dato de cuántas eran las cartas que tenía el enemigo en el turno anterior por ejemplo como este es el primer turno entonces ambos teníamos cero cartas cuando juguemos y pasemos al siguiente turno entonces este dato por aquí va a cambiar dependiendo de cuántas cartas tenía el enemigo en este turno que bueno bueno son seis cartas siempre en el primer turno que eso es otro dato que vamos a mirar en un momento pero antes de adelantarme si ustedes le dan por aquí en este símbolo de el engranaje pueden rendirse en cualquier momento en el modo aventura pero en el modo de arena pvp solamente van a poder rendirse después de el turno 6 es decir tienen que llegar al turno 6 y en adelante ya les va a aparecer la opción de rendirse en el turno 5 y antes no te va a dejar rendir el juego así que debes tener eso en cuenta cuando te esté yendo muy mal pues te tienes que aguantar hasta esa ronda número 6 para poder terminar una partida y también otro dato que algunas personas no saben y es que si le ganas demasiado rápido a tu enemigo antes de la ronda 5 puede ser que en esa victoria no obtengas nada de SLP así que hay que tener cuidado con eso vamos a pasar aquí abajo a la izquierda donde vemos este círculo y esto es la cantidad de energía que tenemos para jugar en cada turno en este caso como estamos en aventura me aparece el primer turno 4 de energía y para poder gastar esta energía que podemos tener máximo 10 de energía acumular durante toda la partida si de alguna forma generamos más de 10 de energía pues ya no se van a acumular y esta energía la vamos gastando por cada una de las cartas que vamos poniendo para cada turno esa energía como pueden ver aparece arriba a la izquierda y si ustedes tocan cualquiera de los Axis o cualquiera de los enemigos también van a poder ver toda su información entonces aquí arriba a la izquierda este círculo con un número representa la cantidad de energía que va a gastar esa carta por cada turno y en algunos casos que en este momento yo no tengo ninguna bueno aquí el enemigo sí tiene una carta de coste cero es decir que esta carta se puede lanzar sin que te desgaste nada de energía y de esa forma puedes ir jugando la cantidad de cartas que te permita la energía que tienes en este caso mira 4 cartas 4 de energía no tengo cartas de coste cero entonces yo puedo jugar todas las cartas que quiera siempre y cuando tenga suficiente energía pero también hay una cosa a tener en cuenta y es que por cada Axie únicamente vas a poder jugar 4 cartas en cada turno es decir 3 por 4 es 12 en total podrías jugar 12 cartas si es que tienes la energía suficiente o sea obviamente como solamente tienes máximo 10 de energía entonces dentro de 12 cartas que quisieras jugar algunas tendrían que ser de coste cero y bueno pasando a lo de la cuestión de las cartas aunque aquí tengo 4 de energía por ser el modo aventura recuerda que en el modo de arena pvp vas a iniciar con 3 de energía 6 cartas y cada nuevo turno cada que pases una ronda te van a dar 2 de energía y 3 cartas nuevas eso va a continuar de esa forma durante toda la partida y los únicos cambios que se pueden realizar es utilizar cartas como por ejemplo esta que le puede robar energía al enemigo y también hay algunas cartas que directamente generan energía para tu Axie sin que tengas que hacer nada o si tú decides pasar una ronda como voy a hacer yo en este momento sin jugar absolutamente ninguna carta pues entonces se acumula toda esa energía y se acumulan todas las cartas eso es algo muy importante que hay que ir aprendiendo durante las partidas mientras vas adquiriendo experiencia para poder realizar combos para utilizar mejor tus cartas y bueno como pueden ver ahora tengo 9 cartas en mi mano las cartas van saliendo de forma aleatoria dentro de todas las posibilidades que tienes cada uno de tus Axies tiene 4 cartas que no se pueden cambiar de momento tal vez en ningún futuro necesitan una mecánica para cambiar las cartas pero por ahora no se puede y siempre vas a estar recibiendo 3 cartas de forma aleatoria con cada ronda recuerden que los valores de la energía que en este caso yo tenía 4 de energía en el turno anterior más 3 nuevos puntos de energía que me dieron son 7 pero eso es porque estamos en el modo de aventura no olviden que en el modo de arena pvp estos valores son diferentes ganas 3 de energía en el primer turno y luego son 2 de energía por cada turno nuevo y la única forma de generar más energía es que tus Axies tengan cartas para realizar esta función también podemos ver así como vimos que arriba aparece el orden en el cual van a atacar los Axies en el siguiente turno es decir cuando yo juegue las cartas y le dé en el botón de finalizar turno van a atacar en este orden ya sé que primero va a atacar este negrito luego va a atacar este y luego va a atacar este no depende de la posición en la cual yo puse los Axies aquí casualmente están en la misma posición pero no se confíen de eso realmente el que va a atacar de primero es el que tenga más velocidad como les dije hace un rato y ese mismo dato que aparece aquí arriba lo pueden ver acá para que no se confundan cuando tienen Axies que son muy parecidos como tres peces o dos o tres plantas que tienen cartas similares para que no se confundan pueden ver aquí abajo el icono de cuál es el Axie que posee estas cartas durante ese turno y cuáles son las que podrías estar jugando y bueno otro dato que van a ir aprendiendo más adelante con las mecánicas en otros vídeos es que algunas cartas son indispensables jugarlas en el orden correcto para que funcione una pasiva o alguna habilidad por ejemplo esta carta que es de tipo backdoor para atacar a los enemigos que no juegan ninguna carta durante este turno que la uses siempre las cartas que tengan algún tipo de habilidad de hacer backdoor o de priorizar algún enemigo o alguna cosa así hay que colocarlas de primero dentro del ataque es decir aquí al tocarla de primero esa ya se va de primero en el combo y obviamente también algunas tienen condiciones en este caso esta carta pide que se juegue con dos cartas más para que se active así que antes de jugar los combos de tus cartas debes mirar qué es lo que hacen y si dependen de otra carta para que funcione su pasiva en este caso simplemente voy a jugar prácticamente todas las cartas que tengo por aquí para que puedan ver cómo se hacen los ataques igual si yo quisiera pasar otro turno lo puedo seguir pasando seguir almacenando energía y seguir almacenando cartas pero en este turno lo que voy a hacer es proteger al tanque y hacer un ataque entonces le damos a finalizar el turno se llevan a cabo las acciones mira aquí esto es bien interesante porque justo me salió la opción del backdoor normalmente el ataque debería irse al que está en el centro pero como yo utilicé una carta que le hace prioridad al enemigo que no haya jugado nada durante ese turno por eso mi Axie Pest fue a atacar el que estaba por acá más arriba y los demás pues si van a atacar directamente el que esté aquí al frente y así mismo mi tanque va a recibir ese daño por ahí finalmente cuando termines una partida que termines de matar a todos los enemigos que se te presenten que yo en este momento creo que me voy a tardar un poquitín pero bueno después de cada partida ya sea de arena o de aventura vas a estar generando cierta cantidad de SLP en aventura mientras más lejos esté la ruina o sea mientras más alto sea el nivel más SLP vas a generar por victoria y lo mismo sucede cuando estás jugando el modo de arena que mientras más copas tienes mientras más alto sea tu rango así mismo más vas a estar ganando SLP por cada victoria así que para que igual no se alargue demasiado este video terminemos esta partida y listo solamente tocamos la pantalla aquí no me están dando SLP por esa victoria pero básicamente lo que hay que hacer es eso ir avanzando por los niveles y bueno ya creo que eso era todo lo que tenía que explicar sobre el interfaz de batalla en el modo aventura y después van a ver un tutorial del interfaz de batalla en el modo de arena pvp parceritos así que nos vemos en el próximo video se cuidan mucho y todo bien todo bien amén ¡Gracias! ¡Gracias!